Necesito los reyes de usted de este programa, usted que me tiene al garete, ¿ve usted? Y mandé a comprar una tarjetita de 30 pesos, ¿ve usted? Necesito personas, berracas, que estén dispuestos a trabajar, ¿ve usted? Tiene hasta la corona, ¿ve usted? ¿Para qué falla? ¿Cómo está usted, patrón? Y ahora usted, Tato, ¿a qué se debe su apreciada visita? Ve usted. Bueno, patrón, mire, yo esta mañana, patrón, ando detrás de usted, patrón. Siempre, Tato, siempre. Siempre estoy a su servicio, para lo que sea, patrón. Usted me dice, haga esto, y ya esa orden está hecha, patrón. Lo sé, Tato. Porque sabe que soy una persona berraja, que está dispuesto a hacer por usted lo que quiera, patrón. Lo sé, Tato. Eso lo sé, Tato, usted. ¿Y sabe por qué yo hago todo eso por usted, patrón? Dígame usted, Tato. Se lo voy a repetir, reiterar a veces, para que no se le olvide. Dígame de los oídos, Tato. Patrón. Yo te lo amo, patrón. Que sabe que yo estoy dispuesto a dar mi vida por usted, patrón. Usted me dice eso todos los sábados, Tato. Usted ya me tiene hasta la coronilla. Vea usted. Me tiene un ojo, los oídos llenos de puras babosadas. Vea usted. Usted me tiene ya, Taquidarte. Vea, vea, hasta aquí. Ya no aguanto más, Tato. No sabía que usted se iba a poner así conmigo, patrón. Claro, Tato. Usted parece un siditra. Ya, lo mismo, lo mismo. Fuera. ¿Qué pasó, hombre? ¿Y qué cacareo que usted le tiene, hombre? Esa cacareo. ¿Qué pasó? Dígame, dígame usted, jefe. Mire, hágame el favor. Dígame, a ver, ¿para qué soy buen, hombre? Usted sabe que yo con usted para que sea. Usted lo sabe, hombre. Usted lo sabe, hombre. Tato, háblame con la boca, ¿verdad? Necesito que usted me haga una vuelta, usted. Dígame usted, yo con usted para que sea. Estoy cansado de usted, Tato. Me tiene hasta la coronilla, usted. No jodas, hombre. Y necesito personas veracas que me hagan esta vuelta, usted. Usted habló ya, hombre. Tome la decisión, vea. Necesito que me dé dos tiros a Tato. Sus órdenes son sus órdenes, hombre. Hágame esa vuelta mientras compro una tarjetita. No preocupes, no preocupes, Pablo. Usted sabe que yo con usted para que sea, hombre. Tranquilízate. Eso lo hago yo, hombre. ¿Sabe lo que me dijo el patrón? Me imagino que él le habrá dicho que me ama también. Hombre, el patrón me dijo que le diera dos tiros. Y eso es lo que voy a hacer en este momento, hombre. Ahí tiene, para que no te sigas quejando. Ahí tiene dos balas, hombre. Hablamos. ¡Gracias! Un aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias.